El último video ya va, entonces lo voy a hacer de ir al río, como les comenté de ir a lavar porque no les digo que me voy a tirar grandes clavazos porque no hay pos, allá van a ver, entonces lo voy a hacer de ir a lavar, así como ven ahorita no me he bañado, ando tirada al escudo, solo blusa, le cambié falda ya no, entonces eso es lo de men, así que le vamos a dar, le voy a mostrar hasta donde vamos al río, de mi casa, me enfoco para allá para que vean que me quedo un conejito, para que no me voy a decir que ahí es mi casa, hoy ya tengo ese gran gallinero yo, miren, de mentiras son de mi mamá, unas hamacas para cuando quieran venir a pasear, entonces como les digo, entonces vamos a agarrar para el río ahorita, así que síguenme los buenos, bueno de hoy hubieron unos inconvenientes ahí, entonces, en el video anterior, entonces decirles disculpas, pero de mentiras, en los próximos videos se me subió aquí la panza, entonces a mi me tocó llevarme ahora el guatalito, y así que si me sigues aquí, me sigues aquí, me sigues aquí la panza, es muy cansada, ando sudada, desde el gran cántaro, como el mucho, vamos a mentiras, te pesaba, es tanto, Y como vos no te lo quisiste traer. Ay, Dios. Mira. Ahí está otra muerta. Muerta está la tortuguita, mira. Dos, ahí está la otra. Ay, Dios. El camión, quizás la paso matando. Te amo de veras. Te lo digo. Te apasionaste. Esa gente hay. Te amo de veras. Entonces, como los videos personales, eso se trataba de lo que uno hace. O sea, que lo que uno hace así, día a día, entonces, lo que ven que hago es así. O sea, lo que ven en los videos que hago es lo que hago así. Ya en mi vida personal, ya detrás de, sin estar en cama. Entonces, yo, como el muchacho ahí dijo que tenía que hacer así, entonces, entonces yo no hago así, no sé cómo les parezco a los demás, porque tampoco puedo inventarles algo que, o sea, que yo no hago. Entonces, por eso, le damos así. Ahorita vamos para el río. Por allá le pusimos pausa porque venía una gente. Entonces, hay gente que no le gusta que la graben y no va a ser que me lleve una tremenda huevada ahí, gente. Entonces, por eso, pero aquí vamos ya. Entonces, nosotros recurriamos para ir así al río. Nos queda bastante lejos. Y eso que, y eso que ahora vamos a ver, ya. Wow, mira, me costó para allá. Un paraíso completo. Es que hay una gran de que se mira allá. Este, es la casa comunal del Chahuite. Entonces, ahí ellos le hacen bastante fiesta. Esto va a la onda. Vamos a comentarles también que, que tienen razón los bichos acá el día del juego que fuimos a hacer la vez pasada las pichingas, no tener equilibrio en la cabeza. Porque, porque creo que casi solo las mujeres lo tenemos. Entonces, aquí me confieso. Y tenía razón. Oye, hermano. ¿Trabajando? Ay, Dios, ¿pero ya va a terminar casi? Ah, empecé hasta atender un sitio de alambre, estoy. Ah. Y me voltaba a puesta vista para que conseguí una bañada. Ay, Dios, ¿no se ha ido a bañar todavía? Ah, todavía no, pero si no iba a bañar, yo me bañé en la madrugada. Eh, no, si está a las 4 de la mañana, ¿se bañamos? Sí, Dios, Dios. ¿Cómo fue? Me está haciendo más de un cachorro. Acabar. Es saludable a la bañada. Ah, sí, hombre. Entonces, nosotros fue ese señor de ahí bromeamos. Entonces, por eso, pero ahí estaba. Pero dije, yo acá no se iba a molestar si lo grababa hoy. Ah, pues sí, como les iba comenzando. Miren, nosotros tenemos equilibrio aquí en la cabeza. Miren, qué moño, gente, no me vi a fijar. Qué moño, más grande, no sé. Tengo mango caído. ¿Y eso qué? ¿Qué decir? Tengo mango caído. Ah, no, no, mira. Y les quería decir que me lo corté la vez pasada, pero igual cuando se me seca mucho se me burga, entonces por eso me burlé un pedazo. Por aquí vamos, gente. Ya casi estamos llegando a donde bajamos nosotros. Bueno, bueno, bueno. Entonces, como les decía, ya vamos llegando a los ríos. Ay, bueno, cuando nosotros sacamos para ir a la base. Ya se voy al cumbillito, no sé si se escuchará. No sé, ahora pienso antes de decir las palabras, porque estos bichos con tan cánganos que cada palabra se ve aquí normal. Ay, me lo están diciendo después. Entonces, ahora por eso me trago aquí un poquito para pensar por cómo se dice cada palabra. Me van a salir los chuchos, ¿no? Porque patas me van a hacer falta para salir en su carrera. Para contarles que dejamos como 10 que tenemos en la casa. Ah, ¿qué me dice? Me dice mi hermana. Ah, me dice. Si vas a llevar a esa gran mamá de chuchos, entonces no te voy a grabar. Están todos por eso de los trazos. Cada vez que nosotros venimos al río, cuando estos mangos están maduritos. Ay, mira. Ay, son un madurito. A la vuelta que ya no vengamos grabando, me lo bajan. Ay, está bien. Tengo un pulpo. Tremendo. Un rato súper tremendo. De lo menos tiran unas 10 piedradas y no va a salir. Ahí se puede volver. Bueno, aquí están sigo más llenando. Bueno, aquí están sigo más llenando. ¿Qué es lo que nos dijo? O le vas a buscar así. No, turbia. O le vas a buscar. ¿Sabes cómo salieron? Las piedras, las piedras, las piedras, las piedras, las piedras, las piedras, las piedras. Entonces, aquí vamos llegando a ella y a ella y a ella. Les cuento algo. Yo cada vez que vengo así, que voy para la iglesia. En este pedacito de aquí para allá. ¿No te vas a ir para allá, hermano? Les cuento que en este pedacito se va así para allá. Se siente tan fresquito. Y siempre que vamos así para la iglesia, siempre me gusta tomarme una foto antes de irme. Porque sí salen bonitas las fotos. No sé por qué, pero sí me gusta ese puestecito para fotos. Bueno, aquí vamos. Uy. Bueno, aquí vamos conmigo ya. Vieron cuando llueve y me llueve así bastante. Sí se siente, no, sí se siente. Sí se pone listo. Así. Pero yo... Para contarles que sábado y domingo no venimos al río. Porque, o sea, sábado vendimos, no venimos al río, nos cayó agua, lavamos ahí. Y ayer, por el día de ayer, tuvimos que ir a vender temprano la cancha. Entonces nos bajamos al río. Así que dicen que ha bajado presiento, turbio, no sé. Entonces no va a... Yo creo que me votó la piedra donde yo la amo. Porque para comentarles que... Para comentarles que pica y quién te bajas. O sea, al río tiene tu piedra, lo que supone. Entonces, este... No sé si me la ha votado. Se llevaron la piedra a la iglesia, no, en el río o así. Y la otra, en la patita. Entonces, la agua se mira, no, o sea, un poco... Un poco busca es por qué. Es por qué. Es por qué. Sí, lo que le venía comentando. Sí, que me votó la piedra, verdad. Me votó la piedra y fui un grato. Sí, lo que le venía. Ay, no. Entonces, sí me votó... Él sí me votó este... La piedra río, porque yo la hago en ese lado de aquí. Y entonces me la voté. Y entonces me la voté. Bueno, bueno, entonces, ya aquí mojamos la ropa. Ahorita voy a meter el rincho. Pero les quiero mostrar hasta dónde me llegan mis partes. De la lengua, bien. Bueno, con los precios. No sé si voy a ir que hable duro porque ha perdido el río. No sé si se oye. No sé, no se escucha. No sé si uno la voz de vosotros. Nosotros tenemos una costumbre, no sé si solo yo, solo los de aquí, o no sé cómo va. Y cada vez que nos bañamos, o sea, que nos vamos a bañar, nos pertinamos así. Entonces yo cada vez que yo me voy a bañar o me voy a tirar en algo yo, o incluso cuando juego fútbol, lo hacemos así, ¿ves? Entonces yo me voy a tirar aquí. Pero, aunque sea puro, puro este, como quiero decir, puro la, la marta, no les digo, puro lo que salen, va a gastar este, este, moto, moto. Solo la muy pura cara. La gloria. La gloria. Entonces, como ven, entonces aquí. No me puedo tirar de, o sea, no me puedo tirar de una piedra aquí porque entonces me voy a tirar de patamala. Pero, por lo menos, no voy a mojar mi pelo porque está bien lo que está todo acá, o sea, me miraba bien. Bueno, está ahora. Sí, por ejemplo. Entonces, ahorita vamos a empezar a, conalala todo. Pero, calmado camino, díselo. Entonces, como ven, nosotros aquí, este, para, antes de meter en rinzo, la, la, la enjabonamos primero para ir ahí y después solo, no sé, solo, solo sacarla. Entonces, como, nosotros somos, nosotros vamos a la albaureña a todo la. Ya la, la copeta, cuando se vengo, está lavando la, la muchacha. Bueno. No pues me rehúso a tener uñas largas señores Porque al jugar mucho cloro o lejías Si me podrían crecer Pero se me Se me desgastaron Me voy a lavar la camisa a mi hermano Miren como se hace muy grande Esta cruz es del aceite Se azarca Hoy traemos poquita ropa gente Cuando este Cuando así va Venimos aquí a normal Y traemos poquita Traemos más Bueno ahorita Le voy a lavar el pantalón a mi papá Como de lado Es que esta limpito Este pantalón esta limpito A como A como traemos otros de mi hermano Peor ahora que estoy huyendo Se damos unos Muy crucios Y le damos Por eso le digo a mi papá Yo compre con los pantalones negros Para que no se le eche de ver los chupones Pero no El señor ahí tiene otros de todos colores No de todos colores Los pantalones Azul 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 negro Esta más poquillo Los pantalones Los pantalones que son para Para salir Si no se los sentimos Y no se los siento Por lo menos ... ¿Dajemos los? Los Los trapeadores también ¿Verdad? Tenés Más Más Después Bueno, mi hermana no ha querido hablar. No vas a hablar, pues. Una tortita. ¿Te ayuda a lavar? Pues aquí, gente, como les venía diciendo, aquí es donde venimos al río nosotros. Todos los días. Bueno, como les comenté, solo el sábado y el domingo porque no venimos. Pero el sábado venimos más tarde, tipo 11, cuando terminamos de hacer los preparativos para las frutas que tenemos. Bueno, entonces, ya estoy terminando de lavar el pantalón de mi papá. Y creo que ya va a ser lo último. Creo que ya va a ser más de los minutos de que me dijeron. Entonces creo que ya se va a acabar. Nosotros nos acorriamos para que les salva hasta el último estúdio. A ver si se ponga esta camisa. ¿Aquí? Sí, ahí ponemos. Bueno, pues aquí mi hermana no va a hablar. No va a hablar. Vamos a decirle que sea bendición. Ya, no sé si es un minuto. Bueno, entonces esto no sé. Espero que les haya gustado. Que les haya gustado o les haya parecido bien. Igual acepto críticas, ¿verdad? Críticas buenas, sí. Pero bueno, uno hace lo que puede. Bueno, no se está alcanza de bueno. Pero como les digo, nosotros aquí, hacemos lo que podemos y entonces, pues así va es lo que cuenta. Bueno, entonces este ha sido mi video. Como les dije, espero les haya gustado. Igual como les dije, esto es crítica. Pero bueno, como les dije, hacemos lo que podemos y es lo que realmente yo hago. Entonces como les venía diciendo, no les puedo poner otras cosas que yo no hago. Entonces prefiero ser yo misma, yo misma, a aparentar a ser alguien que yo no soy. Entonces, mi humildad es lo primero. Bueno, no hay tan humildad, pero mi humildad es lo primero. Entonces, nada, gracias. Y denle like, suscríbanse al canal, si nada cuesta, no cuesta nada, nomás como dos o tres segundos. Y bueno, gracias. Y le voy a enseñar a mi hermana, así que espera un momento, me voy a mover yo de esta. De esta piedra. Y se la voy a enfocar, porque la convenciendo. Permítanme. Bueno, entonces, como les dije en el video anterior, aquí está mi hermana, la flaca hermosa. Entonces, ella es mi hermana, la que me graba, ¿verdad que no me parezco? Voy a estar leyendo sus comentarios, díganme si me parezco o no. A ella, eso es lo que ella es flaquita. Saludos, bendiciones. Saludos, bendiciones. Míranla, tiene un gran camarón en sote. Saludos.